Esta es la nueva bandida y hoy vamos a probarla antes de que terminen borrando el juego He de decirles que al igual que ustedes, vengo en blanco, no sé exactamente qué hace Primero la desbloqueé con 8000 monedas aproximadamente, de hecho ahorita en la tienda por ese costo la puedes obtener Y vamos a ocupar ciertos fragmentos para que podamos tenerla al máximo Entonces 2 de 3, 3 de 3 y comienzan las partidas Primer partida vamos con un mazo bastante tradicional Este ya lo conocerán las personas que ven los videos con mayor frecuencia Y vamos a colocar la bandida de lleno Es verdad que no cuento yo con un personaje de 2 delixir ahorita actualmente Pero la verdad es que la bandida yo creo por sí sola podría ayudarnos bastante Fijarnos que de hecho su mago ya tiene una estrella, no sé si hay que tener cuidado Pero mira, mira que la bandida nada mal, aunque creo que Cargill super hasta ese momento Vi que se movió de casilla, pero quiero yo entender que literal se puede mover de extremo a extremo Entonces la ventaja aquí es que para mazos donde te estés enfrentando contra Reinas Arqueras O en este caso la nueva campeona que es la hija del bosque o qué sé yo Una luchadora real, la verdad es que sirve muy 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 bien para ir directo a su campeón del enemigo Y destruirlo por completo, o sea yo digo que va a estar bien Quisiera poner a la Valkyria y al Mini P.E.K.K.A. pero no sé si haya tanto chance Fíjate que pongo aquí disipación y ya no me queda más que poner aquí el Arquerita Porque ya no tengo más, es que ya no tengo más recargas Quería poner el Artilugio, aquí me puede sacar cierta ventaja esta persona porque no contamos con Artilugio Pero bueno, igual no me quejo tanto, pondré esto tal que sí, a ver qué tal nos va Él ya sabe dónde yo puse los Minis perfectamente en la ronda pasada Por el hecho de que se le marcan transparente, lo de siempre Pero fíjate que si quitamos al Mega Caballero, la partida la tenemos ganada Y la bandida se va a mover a la Condesa, oye, la verdad es que está bastante bien Está bastante bien y la tenemos sin estrellas Yo creo que por su coste de elixir no está mal, no está mal Pero sí es verdad que si se curara, creo que ahí sí sería como tener, no sé, no sé Inclusive sería campeona, por así decirlo O sea, llegaría a una calidad en la que estaría muy, muy, muy overpowered O OP o rota, como le quieran ver Entonces, la verdad es que la noto ligeramente, ligeramente más bien que mal Pero no me quejo, obvio, no me quejo porque ya la compramos y la tenemos aquí y todo Pero es eso Vamos a poner ahora, no sé, tal vez Curandera con Lanzano Yo creo que primero la Valkyria, mejoramos un artilugio Que de hecho ahorita ya ganamos dos partidas Entonces, realmente da igual qué hagamos y dónde hagamos qué Porque yo de hecho, inclusive yo creo que voy a poner todo esto tal que así ¿Por qué? Porque aunque poniéndolo random La realidad es esa Que no pasa nada, porque hasta la siguiente partida Ahorita ya ganamos estas dos Ahorita si perdemos, da muy igual El chiste es que la persona con la que nos vayamos a enfrentar después No vea nuestra posición de personajes Y la verdad es que de todas maneras se podría ganar O sea, ve que la verdad no hubo mayor problema Entonces, me ha sido bastante interesante La bandera nos está brindando gran apoyo Y falta mejorarla Me preocupan bastante los Reyes Esqueletos Así que sí Fíjate, vamos a poner, ahora sí Quería honestamente ocupar dos minis de tres estrellas Pero creo que es todavía mejor Probar a la bandida con alguna mejora Absorbe dos puntos de energía Que el primer ataque aturda o destrucción No sé, ya tengo el mini Al mini pega con disipación Yo creo que le voy a quitar Ese que dice absorbe dos puntos de energía ¿Por qué? Porque no quiero que su Reyes Esqueleto Cargue energía, ¿no? Entonces, pudiera ser una opción Vamos a poner esto tal que así Esto más o menos Algo así Y a ver qué tal nos va Que yo creo Hay chances Hay chances Más si llega primero el Reyes Esqueleto Perfecto Ahí estamos Sacamos tres estrellas de entrada Y lástima que no está disipando Un cuidado Un cuidado La que Cuidado, ¿eh? Cuidado Sí, sí, sí Sí está complicado Perdimos, perdimos Pero se intentó Jugó bien con el sauna Y bueno, es que A Reyes Esqueleto nivel 15 No se le puede ganar Es muy complicado Es bastante difícil Pero Me voy bien Me voy satisfecho Porque quedamos en un top 4 Y la verdad es que No está nada mal la bandida Mi recomendación personal Sí le ocuparía en los mazos Ahorita que todavía No la han nerfeado Seguramente en algún momento La vayan a nerfear Y al inicio del video Si vieron que yo estaba comentando Que hay que probarla Antes de que eliminen el juego Es que Hay ligeras chances De que Clash Mini Termine eliminado ¿Sabes algo? O ¿Por qué lo estás diciendo? Aunque te apoyas Sencillamente en que Ahorita Todas las monedas Están muy complejas Me refiero a la economía En general Porque tenemos Un montón de Fichas O sea, no está tan Centrado en ese aspecto A eso Hay que añadirle Que si la gente No juega Y no ha jugado Porque no lo han sacado Global Porque ya ha pasado Un buen tiempo Pues le pierde el gusto O sea, evidentemente La gente que lo probaba Va bajando la escala Y lo más importante Creo yo Es que los precios Están muy altos Pero bueno Ese es el tema De otro video En cualquier caso Les voy a estar dejando Dos videos Uno a la derecha Y uno a la izquierda Que ya sean recomendaciones O no de YouTube Y nos estaremos viendo Seguramente En Twitch Tal vez Es probable No lo sé Todo depende Pero me despido Chao Y dos Y dos Y dos Y dos